Clase anterior. Psicología sociobiológica barra evolutiva. El comportamiento evoluciona, bajo selección. Podría generar predicciones de comportamiento social. Mejor historia gana. Heredabilidad del comportamiento. Biología molecular bies biología social. Muéstrame los genes. Cambio evolutivo en el ADN. Cambio microevolutivo, apoya el gradualismo. Macroevolución, grandes cambios en el ADN, apoya el equilibrio. Mutación diminuta, que afecta a factores de transcripción, enzimas de empalme, redes. Éstasis, circunstancias de selección extrema. Sabiamente adaptativo barra ventajoso, se fija rápidamente en la sociedad. Hoy. Comportamiento en contexto genético y hereditario. Genética del comportamiento. Capaz de inferir componentes genéticos del comportamiento. Bies. El campo es un yibarisi. ¿Por qué las personas están infiriendo bases genéticas del comportamiento? Con determinismo y técnicas sin sentido. Cuando un comportamiento tiene un componente genético. No utilizan modelos evolutivos ni encuentran mutaciones en genes. Buscan patrones de rasgos compartidos de parientes. Infieren afinidad e influencias genéticas de ello. Si ves un rasgo universal en una especie, es genético. Esto no tiene sentido. Aquí hay un rasgo de comportamiento que se da en familias. Yibarisi. Los genes son hereditarios, pero cuanto más relacionado estés, más genes tienen en común. Los genes y el entorno compartidos tienden a covariarse en las familias. Muy débil. Así que. Controlemos el entorno. Examina a familiares con el mismo entorno. Y difieren en términos de la cantidad de genes que comparten. Gemelos idénticos bies gemelos fraternos. Monocigóticos bies dicigóticos. 100% bies 50% de genes. Si los gemelos idénticos se crían en el mismo entorno. Y fraternal hace lo mismo. Los gemelos se crían absolutamente de la misma manera. Y la única diferencia es el grado de genes compartidos entre gemelos mono y dici. El problema. A veces son de diferentes sexos. Entonces. Gemelos del mismo sexo, idénticos o fraternos, criados en el mismo entorno. Si ves un mayor intercambio de rasgos entre los gemelos mono que entre los dici. Tienen un mayor intercambio porque tienen más genes en común. Un comportamiento que tiene un componente genético. Los aarmadillous siempre dan a luz a cuatro crías idénticas a la vez. El problema. Hay una diferenciación del entorno para los dici que para los mono, son tratados diferentemente como pareja. Además, mono no siempre tiene exactamente el mismo entorno. No son tratados de la misma manera. Gemelos mono. Cuando son fetos en la placenta. Si se separan durante los primeros cinco días después de la concepción. Terminan cada uno con su propia placenta. Divididos en los días 5 a 10. Una placenta. Embarazo monocoriónico o dicoriónico. Monocoriónico, los dos fetos comparten un torrente sanguíneo en mayor medida, terminan con diferencias en la materia del torrente sanguíneo. También, tienen IQ más similares. Monostiti, unión de pareja. Siempre dan a luz a gemelos. Miraron las diferencias en sangre. Solo porque ves algo más en común en la monocigóticos que en los dicigóticos, eso no te dice si los genes están involucrados. ¿Qué hay de las diferencias de género? Atribuibles a diferentes genéticas, pero no el mismo entorno. PJ. A una hora de vida, la cantidad de movimiento de las extremidades es mayor entre los niños recién nacidos que entre las niñas. O, las madres en la vida posnatal interactúan de manera diferente con las niñas que, con los niños. Desde la primera toma de ellos, hay diferencias en cuánto tiempo se mantienen, proximidad al cuerpo, a la cara. Todas diferencias en el entorno. 1980. Benbow y Stanley. Base de datos de 40.000 niños. Como se ve la distribución de las habilidades matemáticas en esta población, en función del sexo. Gran diferencia en las habilidades matemáticas promedio entre niñas y niños. Más habilidades matemáticas, chicos. Tomaron la parte de matemáticas del SAT. Cuando miran el logro más alto en matemáticas, fue 13, 1, de niños a niñas. Lo llamaron gen matemático, una tontería. Ese estudio fue vergonzoso, nunca debió de haber sido publicado. Porque el entorno no era exactamente el mismo. Es más probable que llamen a un niño para resolver un problema de matemáticas. O, es más probable que los niños sean elogiados por la respuesta correcta. En el momento de la escuela secundaria, el consejero de orientación es diferente según el sexo, lo que aconseja tomar más matemáticas selectivas a niños. Esos serán los límites en la diferencia de sexos. ¿Qué tal? Individuos criados en el mismo entorno, que no comparten genes. Utilizan estudios de adopción. Alguien adoptado cuando era niño, por padres no biológicos. Ahora miras patrones de rasgos compartidos. Ves un rasgo en un niño adoptado. ¿Con quién es más probable que compartan ese rasgo? ¿Con su padre biológico o adoptivo? ¿En animales salvajes? Crossfostering. Tomas dos camadas de recién nacidos diferentes. Y los cambias entre mamás. Ella crió a alguien que no está relacionado con ella, pero que comparte el entorno con ella. Humanos. Seymour Kitty. Investigo la esquizofrenia. ¿Por qué en ese momento decían que tenía un componente biológico barra genético? Miró a individuos adoptados con esquizofrenia. Y vio si es más probable que compartan ese rasgo con un padre biológico o adoptivo. No hay muchos lugares donde tienes esas circunstancias. Entonces, viajó a Escandinavia, porque tienen registros de todo. Miró la base de datos de adopciones en Dinamarca. Entrevistaron y realizaron pruebas de esquizofrenia a todas las personas involucradas durante años. Y finalmente encontraron los patrones. En toda la población, hay aproximadamente un 1% de incidencia de esquizofrenia. Así que. 1. Ser criado en un hogar con un padre adoptivo que es esquizofrénico, tienes un 3% de riesgo de contraer esquizofrenia. 2. Criado en un hogar con padres adoptivos que no son esquizofrénicos, pero el legado de sus padres biológicos tiene esquizofrenia, tienes una incidencia del 9%. 3. Padre biológico con esquizofrenia, padre adoptivo con esquizofrenia, tienes una incidencia del 17%. Hubo un sinergismo no adoptivo. La evidencia más clara hasta la fecha de una base hereditaria de un trastorno psiquiátrico. Después. Otras personas hicieron lo mismo con. Heredabilidad de la depresión, el alcoholismo y la criminalidad. Todos mostraron un fuerte componente genético para cualquiera que sea ese rasgo, IQ, comportamiento delictivo, alcoholismo, etc. Problemas. Los individuos del estudio fueron adoptados. Un cuarto de segundo después de nacer, sin un entorno compartido posnatal. Y ese no es el caso de la adopción, diferentes periodos de tiempo compartido con sus padres biológicos. Por lo tanto, nunca lo tienen en cuenta en los análisis. Además. Efectos prenatales, ambiente prenatal compartido con mamá, cuyo ambiente prenatal tiene efectos a largo plazo. Entonces, ¿cómo controlar eso? La diferencia en la probabilidad de compartir un rasgo biológico. Un rasgo con una madre biológica frente a un padre biológico. Es la medida del efecto prenatal. Si un rasgo se comparte en un 10% con el padre biológico. Y el 17% con la madre biológica. El 7% es atribuible a efectos prenatales. Pero, más problemas. El tipo que dice que es el padre, en realidad no es el padre. Gran porcentaje de casos como ese. Más problemas. Lian Camin. Mostrando que las colocaciones en familias adoptivas no fueron aleatorias. Intentan emparejar a los niños en ciertos rasgos con los padres adoptivos. Por lo que también está compartiendo influencias biológicas y genéticas sobre ellos. Así que. Efectos prenatales. Incertidumbre de paternidad. Y los padres adoptivos tienen tasas más altas de genes compartidos con los adoptados. Siguiente enfoque de cómo hacer la genética del comportamiento. Gemelos idénticos separados al nacer. Donde cada uno es adoptado en un hogar diferente. Tombus y Aard. Tenía 40 pares de gemelos idénticos, separados al nacer, reunidos en la edad adulta. Alrededor del 50% de heredabilidad de IQ. Alrededor del 50% en escala de introversión o extraversión. Alrededor del 50% para el grado de agresión. Problemas. Colocación no aleatoria en familias. Pero. Si se deshace del factor no aleatorio. La muestra termina siendo muy pequeña barra limitada. Otro enfoque. Ver si los rasgos de comportamiento ocurren en ausencia de aprendizaje, experiencia del entorno. Uno el hecho de que todos los bebés empiecen a sonreír, utilizando exactamente el mismo músculo, a la misma edad. Además. Los fetos sonríen durante el tercer trimestre. Patrón motorizado. Todo esto está sujeto a la conformación del comportamiento. Bebés que nunca ven a nadie sonreír, ocurriendo en ausencia de cualquier entrenamiento. Dos bebés con sordera congénita. Todos los bebés comienzan a balbucear exactamente a la misma edad. Crítica. Efectos ambientales prenatales. El entorno no comienza al nacer. Y algunos efectos ambientales prenatalmente son influyentes para siempre. Donde estás mirando un rasgo genético, pero en cambio ese rasgo fue provocado por el entorno prenatal. Limitado por la primera hora de vida posnatal. MADGENE. Gemelos idénticos, dos tercios tienen monocoriales, un tercio dicoriónicos. Todos los ejemplos anteriores. Empiezan con el supuesto de que el entorno comienza en el nacimiento. Formas de bajar. Uno entorno prenatal. Compartiendo sangre con tu madre. Su entorno se traduce en efectos sobre el feto. Hormonas. FV SAAL. Las ratas dan a luz a unos doce niños a la vez. Tienen el mismo sistema circulatorio. Todo el mundo está recibiendo sangre, pero del hermano al lado del otro. PJ. Un igual a rata macho. Dos igual a rata hembra. 1-2-1. 1-2-2. Terminas teniendo un entorno hormonal diferente. Cuantos más hermanos varones tengas a tu alrededor como feto, más tarde llegarás a la pubertad. Además. Predice cómo van a bajar los niveles de estrógeno en tu vida más adelante. Efectos endocrinos locales. Mujeres muy jóvenes y madres muy ancianas. Tienen descendencia que llega a la pubertad más tarde que las mujeres en una edad más intermedia. Debido a los diferentes niveles de estrógeno. Cuando las mujeres son más jóvenes tienen niveles más altos de estrógeno. Hormonas del estrés, glucocorticoides. Ratas. Si la madre estaba más estresada. Cerebro más pequeño. Corteza más delgada. Menos habilidades de aprendizaje. Más propenso a la ansiedad. Menos receptores de benzodiazepinas. Más deterioro cognitivo. Por otro lado. Eres una rata. La madre estaba estresada cuando eras feto, estabas marinado en glucocorticoides. Tu cerebro será más pequeño. Y, por tanto, una parte concreta del cerebro se ve muy afectada. Esa parte ayuda a apagar la respuesta al estrés. Si esa parte es más pequeña, no es tan bueno bloqueando la secreción de glucocorticoides, igual a más exposición de por vida a los glucocorticoides igual a más exposición acumulada. Luego da salud, igual a tu feto se expone a niveles elevados de glucocorticoides igual a cerebro más pequeño, etc. Efecto abuela. Después de 5 a 4 generaciones, la magnitud se reduciría. Heredar un rasgo que no es genético. Herencia no mendeliana de rasgos. Herencia no genética de rasgos. Todo es ambiente prenatal. Nutrientes. Hambruna holandesa en invierno, Holanda en invierno de 1944. Desviaron toda la comida de Holanda a Alemania. 40.000 muertos de hambre. Si fueras un feto de tercer semestre. El feto está decidiendo barra aprendiendo cuántos nutrientes barra calorías semestrales pueden tener según la circulación de las madres. Por lo tanto, niveles más bajos de nutrientes en el torrente sanguíneo. Entonces, el feto tiene programación metabólica produce un fenotipo ahorrativo. Programa su páncreas para que funcione de cierta manera. Cuando el alimento más pequeño llega al torrente sanguíneo, el páncreas bombea insulina, lo que le ayuda a almacenar cada elemento nutritivo en el torrente sanguíneo. Y. Programó metabólicamente tus riñones, para que retengan muy bien la sal. Como adultos, tienen una incidencia 19 veces mayor de. Obesidad, hipertensión, diabetes. Síndrome metabólico. Mayor riesgo de trastornos metabólicos. Les sucedió solo a los fetos del tercer semestre, es cuando la programación continúa. Esto planteó un nuevo campo de orígenes fetales de la enfermedad del adulto. Más hormonas del estrés durante la vida fetal igual a trastornos de ansiedad. Así que. Como adultos, quedaron embarazadas. Tienen este metabolismo ahorrativo. Su cuerpo es tan bueno para extraer una cantidad desproporcionada de nutrientes barra calorías del torrente sanguíneo, porque secretas más insulina. Por lo tanto, tu feto está consumiendo una cantidad desproporcionadamente menor de calorías. Entonces, tu feto nace con una versión más suave del HHI. Transmisión de rasgos no mendeliana barra no genética, multigeneracional. Todo por culpa de. Cambios epigenéticos en los genes que codifican cosas relacionadas con la insulina en los bebés HHI. PJ2. Mujeres. La cantidad de estrógeno que consume tu madre cuando eras un feto. Estrógeno procedente de plantas, fitoestrógenos. Más estrógeno de los fitoestrógenos durante la vida fetal igual a riesgo de cáncer de mama dependiente de estrógenos. PJ3. Puedes tener aprendizaje prenatalmente. Inyectar agua con sabor, con sacarosa a un feto de rata. El feto de rata bebe líquido amniótico. Y después del nacimiento, la rata preferirá el sabor al que se le expuso cuando era un feto. PJ4. Humanos. El diafragma es una buena membrana resonante. Para que el feto pueda escuchar la voz de su mamá. Experimento. Las mujeres embarazadas pasaron su último trimestre, leyendo el gato del sombrero. O leer una oración controlada por la longitud de la palabra y ritmo. Cuando nació el bebé, prueban cuál prefiere escuchar. Cuando a los recién nacidos les gusta algo, hacen más movimientos de succión con la boca. Y los recién nacidos prefieren escuchar al gato del sombrero. Todos estos efectos prenatales de. Hormonas, nutrición y estimulación sensorial. En algunos casos, multigeneracional. Otro experimento. Darlene Francis. Dos cepas de ratas. Criado para diferentes niveles de ansiedad. Diferencias genéticas, en el promotor del gen del receptor de benzodiazepinas. Ella transfirió fetos, extrajo un feto temprano en el desarrollo de una madre rata a otra madre. Se desarrollado normalmente. Resulto que no es un rasgo genético. Una mamá alta ansiedad menos una mamá baja ansiedad. Tomo el feto alto en ansiedad y lo paso a la gestación de la madre de baja ansiedad. Y como adultos, tienen poca ansiedad. No era un rasgo genético, era prenatal. Entonces, el entorno no comienza al nacer. Respuesta. Ves rasgos compartidos con el padre biológico. Y ves más rasgos compartidos con la madre biológica. El grado de participación con la madre refleja el entorno prenatal, no los genes, porque obtienes la misma cantidad de genes de cada padre. Pero este no es el caso. A veces recibes más influencias genéticas de la madre que de tu padre. Asimetría. PJ1. Potencia de la célula, mitocondrias. Tienes una célula con tu ADN, núcleo, doble hélice. Y las mitocondrias tienen su propio ADN. Lindmark y Alice, las mitocondrias poseen su propio ADN, porque solían ser organismos independientes, que entraban en células que no tenían mitocondrias, y ha habido una simbiosis. Entonces, las mitocondrias tienen ADN, relacionado con la función mitocondrial. Ambos tienen ADN diferente. Esa célula es como un huevo. Un espermatozoide no es un huevo. Solo lleva información genética, los genes, el ADN. No tienen citoplasma, entorno fluido en una célula. Implicación. Los huevos tienen mitocondrias. El esperma no. Entonces, en el momento de la fertilización. Has obtenido todas tus mitocondrias de tu madre. El ADN mitocondrial proviene únicamente de la madre. Obtienes una parte desproporcionada de tu ADN de la madre. Esto da lugar a la hipótesis de Eva. Una mujer, homínido primitivo. La bisabuela de cada ser humano. Y se puede rastrear a través del ADN mitocondrial. Así que eso es una asimetría. PJ2. Genes impresos, genes que funcionan de manera diferente según del padre que los obtengas. Eso también es una violación de la... Obtienes el 50 barra 50 de tu ADN de cada padre. PJ3. El huevo, tiene el citoplasma con mitocondrias. Pero, además, tienes factores de transcripción. Proteínas en el citoplasma. Los espermatozoides no tienen factores de transcripción. Entonces, todo el factor de transcripción viene en un óvulo fertilizado de la madre. Los factores de transcripción son proteínas, tienen sus propios genes, etc. ¿Cuál es la importancia de obtener factores de transcripción de tu madre en el óvulo fertilizado? Dos genes. 1. Código del factor de transcripción A. 2. Codifica el gen X. Hay un promotor que responde al factor de transcripción A activa la síntesis de la proteína codificada por el gen X también activa el gen del factor de transcripción A. Supongamos que el factor de transcripción A es el único que puede activar la transcripción del gen X. Suponga que tiene un evento ambiental que anula la actividad del factor de transcripción A en un huevo, por lo que el gen X nunca puede expresarse. Ese huevo se fertiliza. Le pasas ese rasgo a tu descendencia. Gen X nunca se expresará. Por lo tanto, toxinas ambientales que interrumpen la actividad de los factores de transcripción, que inducen la heredabilidad de una manera no genética de la no expresión de un gen. Rasgo Lamarckiano. Adquieres un rasgo del entorno y se lo transmites a tu descendencia. Un efecto de mutación de la toxina ambiental en los huevos. No son mutaciones en el sentido del ADN, pero ahora son heredables. En resumen. La idea de que, si ves más rasgo compartido con tu madre, eso refleja el entorno prenatal. Es falso. No obtenemos 50 barra 50 genéticos de cada padre. Más ADN mitocondrial de tu madre. Además, algunos tendrán diferentes consecuencias debido a los genes impresos. Y puede tener herencia lamarckiana debido a perturbaciones ambientales. Circunstancias en las que los genes influyen en el comportamiento, que resistan las críticas anteriores. PJ1. J.R. Harris. De Nertar Asamtsian. La importancia de las influencias de los compañeros frente a los padres. Y efectos genéticos indirectos. El 50% de heredabilidad de la extraversión o introversión en gemelos idénticos. Hay un rasgo muy gírdaval de padres a hijos. Tu estatura y apariencia. Las personas más altas son tratadas mejor y consideradas más atractivas. Y las personas que reciben un trato más positivo durante el desarrollo o la infancia se vuelven más extrovertidas. Así que. No hay heredabilidad del rasgo extraversión o introversión. Tienes heredabilidad de un rasgo físico te tratan de manera diferente cambios en la personalidad. La extraversión barra introversión está mediada por rasgos físicos. PJ2. Especies de gallinas en pavo. Hay heredabilidad de rango. Pero. El rango no se hereda. Tus genes relacionados con el melanismo de las plumas, si tiene cierto patrón de color. Los otros pavos te picarán más a menudo igual a reduciendo la subordinación. PJ3. Los polluelos pueden picotear y encontrar larvas, después del nacimiento. Esto parece ser un rasgo hereditario. Pero. Lo que es Girdabal. Es la tendencia de los polluelos recién nacidos a encontrar que los dedos de sus pies son muy interesantes. PJ4. 70% de heredabilidad de la afiliación a partidos políticos en E. U. Punto. Pero. La variable real es. La personalidad, diferencia de cómo se sienten acerca de la ambigüedad. A los conservadores no les gusta la ambigüedad. Esa es una diferencia de personalidad en los extremos políticos. PJ5. Ratas. Heredabilidad en la agresión. Pero. En realidad, es un umbral más bajo para la sensibilidad al dolor. Las cosas les duelen más, por lo que se vuelven agresivos con facilidad. Epigenética. Tienes el ADN, luego los recubrimientos de proteínas. Donde la regulación no se debe a los genes, el 95% del ADN son los interruptores de encendido barra apagado. Pero los factores de transcripción pueden entrar ahí. Que causarán diferencias de por vida. Así que. Tenemos las mismas posibilidades que, el gen X se apaga. Ocurre en un cambio epigenético. Con las mismas consecuencias. Herencia multigeneracional de rasgos no genéticos debido a la epigenética, en lugar de diferencias genéticas. Eso fue lo ocurrido en HHI. Donde diferencias epigenéticas y acceso de factores de transcripción a genes relacionados con el metabolismo de la insulina. PJ. Michael Mamey. Tienes una rata recién nacida. Acariciala tres minutos durante las primeras dos semanas después del nacimiento. Él tendrá. Cerebro más grande. Mejores habilidades de aprendizaje. Más resistencia. Glucocórticoide inferior. Manejo neonatal. Por otra parte. Toma la rata. Quitárselo a su mamá 1,5 horas, igual a cerebro más pequeño. Menor esperanza de vida, etc. Pero. No es porque lo acaricies. En realidad. Es porque lo quitas durante tres minutos, y cuando lo regresas, la mamá se emociona y mira al cachorro, lo lame, etc. Entonces ella le dedicó toda su atención. Mientras que, si tomas al cachorro durante 1,5 horas y lo devuelves. Mamá simplemente lo ignoró por largos periodos de tiempo. Estás cambiando el comportamiento de la madre igual a efecto indirecto. Luego, observó la variación normal en los estilos de maternidad de las ratas. Algunas madres ratas son mejores. Solo lamiendo y acicalando. De eso se trataba todo el manejo neonatal. Después. Esto es multigeneracional. Si la madre lame y arregla más a su hija. Ella lamerá y arreglará más cuando tenga bebés. De nuevo herencia no mendeliana de rasgos. En este caso, ni siquiera prenatal. Tu experiencia temprana va a causar cambios de por vida, y es girdabal. Después. Se dio cuenta de los cambios epigenéticos. Cuando la madre lame a su bebé. Cambia el acceso de los factores de transcripción relevantes para activar genes para producir receptores para las hormonas del estrés, para el estrógeno u otras hormonas. También, es reversible. Toma una rata con una mamá que no presta atención y no lame. Crossfostera al cachorro, a una madre lamedora. Y puedes cambiar el patrón epigenético. Entonces, no son genes. Es el estilo maternal. En resumen. Técnicas clásicas de genética del comportamiento. Ocurre en familias, adoptivo, gemelos monocigóticos bíes dicigóticos, gemelos separados al nacer, y todos sus problemas. Efectos ambientales prenatales. Separar los efectos prenatales maternos de los efectos genéticos paternos, problemas contra cosas hereditarias, y potencialmente herencia no genética de la mark de un rasgo. Y cómo esto se desarrolla temprano en la vida tiene consecuencias multigeneracionales. Próxima clase. Cómo las personas encuentran los genes reales. Interacciones genéticas ambientales que hacen que las últimas dos horas sean irrelevantes.